¿Cómo ligar a una chica? Me interesa, me interesa por un tema Sin tanto trámite ¡Qué detalle! Menos mal, porque me había comprado un calendario y todo El lunes, escribirle El martes, si no, no me contesta O lo que sea, recordarle que Que le he escrito Y el miércoles lo toco reservado Para llorar, si no me hace caso Solo dicho en este video, no necesariamente es real ¿Ah? Es simplemente mi percepción personal Pues joder, así lo soluciono yo todo también Oye, que sepas que es gilipolle Bajo mi opinión personal Hola amigos ¿Ey? ¿Cómo están el día de hoy? Pues es miércoles, así que imagínate Antes de comenzar este video Quiero que me dejen en el área de los comentarios ¿Cuál es su canción favorita? La de Andy Lucas La de A, B y C La miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue Al final ver a las luces ¿Y por qué? Por similitudes con... Con mi vida Pero bueno, vamos a comenzar Por favor y gracias, que nos hemos ligado Débora, ¿pero cómo hago para ligar con una chica? Eso, eso Para contactar con una mujer Todo, todo Lo quiero todo Y ya lo apunto yo Y le paso los apuntes a un amigo Y yo me pregunto ¿Por qué les gusta tanto el camino fácil? Me nota la cosa como para complicarlo Gente que tiene el teléñeco con telaraña Me ha dicho un amigo Bueno, la verdad Es que a todos nos gusta el camino fácil Eso, eso dicen Yo para nada Sin serio, nada de eso Yo sé que muchas veces Esto de salir Había que salir Ya decía yo que faltaba algo Conocer gente nueva Conquistar a alguien Se puede convertir en un proceso Súper fastidioso ¿No vas a irse a un sueño? Porque amigos A nadie le gusta ser rechazado Y los rechazos Hacen que nuestra autoestima Se baje Hasta el suelo Y este dato que les voy a decir Amigos Es fundamental Si quieres irte por el camino rápido y fácil Pero, no decíamos que eso no Antes sí Ahora no Clarísimo Y consiste en agudizar tu puntería ¿La puntería del pizarrín? ¿O cuál? Tú me dirás Débora, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que agudizar tu puntería? Eso, eso Pues sí Pero sí, ¿el qué? Tú tienes primero que analizar el terreno en donde estés La discoteca, venga Y visualizar cuál es tu objetivo Uy, a ver qué pone un objetivo Yo te iba a dar a todo lo que se moviese Ay, que seleccionar Esto lo ha complicado antes, ahora Solamente teniendo un objetivo claro ¿Sí? Es que tu puntería Yo sí entender lo de la puntería, ¿eh? No se ha llegado a explicar y van quedando cosas Va a llegar correctamente Bueno, bueno ¿Y cómo saber si tu puntería es buena o mal? Vas a tener que trabajar En saber el lenguaje corporal De las mujeres que hay a tu alrededor Son muchas cosas a la vez Si hay una mujer que simplemente te da la espalda Y que no quiere hablar contigo Pues esa mujer no es tu objetivo O sea, que si no me miras Es mi objetivo Era fácil esta, ¿eh? Si hay una mujer que tú sientes que está demasiado fuera de tu alcance Pues tampoco Pues entonces ese no es tu objetivo Pues sí, al final voy a saber yo más Por lo contrario, si hay una mujer que te anda sonriendo No me pasa Que te anda viendo O que simplemente es bastante simpática contigo No, no Ese puede ser tu objetivo O sea, a la que no me hace caso, nada A la que está fuera de alcance, tampoco Pero a la que me hace caso, esa sí Pero no es lo normal eso No hay hora pa' nada aquí Concéntrate en buscar esa persona que está haciendo feedback contigo Va a salir más a cuenta a hacerse vegano Una vez que estés casi 100% seguro de que esa mujer no te va a rechazar 100% Mucho porcentaje para tanta incertidumbre Vas a acercártela y vas a empezar el momento del coqueteo La clave Estoy preparado para recibirlo De esta técnica es dejarla con ganas de conocerte más Ya, claro, claro, hombre, sí Si suena difícil y parece difícil, que una polla ¿Pero cómo hago eso? Bueno, no luciendo tan regalado ¿Ah? ¿Hacer? ¿Cómo que no? Mi amor, no luciendo tan emocionado Tampoco fliparse, venga Dale claro que te pareció atractiva Te he dicho que eres atractiva, mucho Que se ve muy nice O sea, nice, nice, te ves nice No sé qué es Que se ve muy chévere Chévere, chévere, te ves chévere Pero no te le regales tanto, no te babes tanto Borrar, borrar O sea, aguántate un poquito la cuestión Si lo has mandado tú Justo en ese momento A ver Cuando tú veas que ella está bastante enganchada en la conversación ¡Pum! Dile, un momentico, ya vengo Un momento, ya, ya vengo Y piérdete Vete para el baño Bueno Vete a hablar con un amigo Ignacio, tengo que hablar contigo No sé de qué, así que vete contando tú cosas